Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Una amistad sincera duplica, dobla las alegrías y divide las angustias por mitad. Cuando tenemos una amiga, cuando tenemos un amigo que su amistad sea verdaderamente sincera, se duplican, se doblan las alegrías que podamos tener. Y si tenemos angustias, si tenemos tristezas, si tenemos temores, todo esto se divide por mitad cuando las compartimos con esas amistades sinceras. Una amistad sincera, amigas, amigos, de verdad, de verdad, va a disfrutar nuestras alegrías. Una amistad sincera, de verdad, de verdad, nos va a apoyar en nuestras angustias, en nuestras tristezas, en nuestros insabores, en nuestros temores. Por ello, les invito, amigas, amigos, a que siempre, pero siempre, busquen, busquen y encuentren amistades sinceras. Las amistades falsas, las amistades convenencieras, así, deséchenlas, háganlas a un lado. Fomenten y conserven solamente los amigos y las amigas sinceras.